En medio de una campaña estatal contra el suicidio, esta mañana una mujer de 50 años de edad buscó la salida por la puerta falsa tras enfrentar un distanciamiento familiar y problemas económicos según vecinos del fraccionamiento de la Florida. El lamentable suceso se registró en la calle 23 con 36 y 34 de dicho fraccionamiento, cuando el mozo llegó a la casa y se percató de que las luces de la sala y el comedor estaban prendidas. El hombre comenzó a buscar a la hoyoxista por toda la casa. A revisar el patio, el trabajador se encontró con la triste escena. Personal del servicio médico forense llegó al lugar para el levantamiento del cadáver, además de agentes de la policía estatal para los trámites correspondientes. Los vecinos se manifestaron sorprendidos, ya que la mujer era muy amable y tranquila. Con imágenes de Irving Pérez e información de Francelipat, Notivision.